Hola chiquillos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando Branhala con el Charles y un compilla que sonido más tarde, pero pues no grabé la introducción en el stream, bueno ya saben cómo soy, pero bueno, hice este tipo de intro, entonces pues nada, nada más importante que decirles, los dejo con el video y espero que les guste. Hijo de puta, sabía. ¿Qué dices o Charles? Si tu mamá fuera muda hablaría cetáceo, el enferma de ballena deja el pelo lacio, quiero tomar un licuado que me de potasio, me empiezo a ver este tema hablando de un lechazo Él traía con esa canción de ley wey, de ley, de ley Y el Dukey traía conmigo loco No creo Hijo de tu puta madre Contra los tres puedo solito culero ir a guachete Te van a vergar por pendejo No le puedes a quien ve que era un por pendejo primero Ya hay un pinche equipo malo que traigo wey No mame, no wey ya no Pendejo no tengo vida wey Aguas No si pero no me peyes a mi wey No wey que pedo co Ya aqua matate Chingas a tu madre Charles, eres un pendejo Wey y eso que íbamos empezando ganando o como Vale Aprovechate que ya mate a este Agua por que te tiras wey Pendejo no mami Se me enredaron los dedos cabrón Con un invalido Y la te van a matar por pendejo y la te van a coger wey Ah pues obvio me van a matar son dos contra uno Yo si podria wey Pinche equipo culero que tengo wey Denme un buen equipo Wey casi les gano Estaban a un golpe los dos Y así wey Ya saque clip Ahorita lo voy a subir a tiktok A poco si pinche una categorizada de Cagada Ya tengo pa afunarte Wey prefiero la otra arma esta casi ya no me gusta eh A ti te gusta la grande que te haces? Es que no, esta mas chida la otra La que esta mas chiquitina Tu compa ya va a salir volante Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Lista ya! Yo de color va y por estilo nomás A ver... A ver si me acuerdo No mames traes el Rey Misterio así como no El Rey Misterio El Undertaker we El Undertaker ¿A qué? Si por mamona me caigo por chingona me levanta A huevo Ahorita we Ahorita soy como las vergas No Ay pendejo llamando No pues si me tire Jajajaja Está todo meco el Aqua El Charms El Charms Alguien de aquí le encanta el pito pero le da miedo decirlo porque siente que la van a cagar esos fiates No si Aqua Porque él revela sus propios secretos Y más el stream ¿Aqua? No es que un de su chavito Uy Que piu Que inga tu roña que dijo esta mujer Que dijo Jajaja Jajaja Alguien de aquí no sabe jugar sus juegos en stream ¿A poco sigue de tu puta madre? A mi no vas a estar hablando A poco sigue de tu puta madre Por lo menos tenemos juegos Jajaja Yo también tengo En el celular no cuentan Jajaja Porque se roba las tañas de las viejitas Hola, hola, hola ¿Como sabes? ¿Como sabes loco? Me dijeron que no había cámara Jajaja Jajaja Alguien de aquí Le robaron Computadora de su De su carro Por lo menos sigue de tu perra madre Andele 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 ¿Como sabes? ¿Como sabes? La comida ¿Como sabes? ¿Como sabes? Ahora voy Bye Bye